Hola, buenos días, bueno pues primero que nada muchas gracias por invitarnos, muchas gracias de antemano por la escucha y bueno, nosotras venimos de Monterrey, de Monterrey Nuevo León, de unas colonias que se llaman Colonia Independencia, Tanques de Guadalupe y América II, les comento, bueno estas colonias son un barrio popular, un barrio fundacional de la ciudad de Monterrey, les comentábamos en todas las actividades que hemos participado que así como los compas que vienen de las comunidades rurales y que se manifiestan como pueblos originarios, por pertenecer a las zonas rurales, nosotros que estamos en la zona urbana digamos que es como lo mismo, nada más que pues acá nos decimos barrio fundacional porque somos de los primeros barrios que fundaron la ciudad que habitamos, entonces así como a manera de contexto, bueno en nuestro barrio sale en el corrido de Monterrey, por eso comentamos también esto, que somos un barrio fundacional, en el corrido de Monterrey no aparece otra colonia, no aparece otro barrio, solo el barrio del San Luisito que es donde venimos nosotras y bueno, también antes de como comenzar y de entrar así en el tema de lo que nos está sucediendo, también quisiera comentarles cómo es la situación ahorita de Monterrey para tener como una idea de lo que está pasando, que no solamente nos está pasando ya a nosotros, ya hay muchas colonias que también ya lo están padeciendo, entonces bueno Monterrey es una ciudad tradicionalmente o como muchos tenemos en la idea ha sido una ciudad industrial, ya Monterrey ya no es una ciudad tan industrial, ahorita Monterrey ya está pasando a otra etapa que es la etapa de pasar de ciudad fábrica a ser una ciudad que brinda servicios, es una ciudad que se está pasando al sector servicio, ya Monterrey no es lo que antes era de que mucha fábrica y mucho encontrabas ahí de todo eso, ya no, ya Monterrey ya está pasando al sector servicio, quiere poco a poco convertirse en una ciudad de negocio, donde se pueda hacer buen negocio, donde sea turístico también y está pasando también a lo que es el desarrollo inmobiliario, eso es lo que ahí donde nos queremos pausar y poner mucha atención. Monterrey está ahorita en un boom, en una… se está haciendo mucho desarrollo mucho desarrollo inmobiliario, muchos edificios, muchos centros comerciales, muchas construcciones que no tenemos así la estadística así precisa, pero digamos de ser habitantes de ahí y verlo, sabemos que muchos de esos edificios no están habitados, se están construyendo y no se están habitando, porque no son edificios, no son vivienda que está pensada para la gente de Monterrey, es vivienda que se está pensando para, puede ser para extranjero o puede ser, hemos llegado a pensar, para lavar dinero, porque no entendemos cómo construyen edificios y no hay gente habitando. En Monterrey ahorita es muy común escuchar también que la gente diga, vamos a comprar a la plaza comercial porque está más barato que en el centro. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Por qué? Porque las plazas comerciales se están quedando solas, de ser un lugar de moda que estaba, ya se está quedando vacío, ¿por qué? Porque hay demasiadas, porque están construyendo muchas y los negocios brincan de una plaza a otra y a otra y a otra. Ese es más o menos el contexto de cómo está nuestra ciudad ahorita. Bueno, ahora sí, les comentaba, nuestro barrio, en esta ciudad, en este contexto, somos un barrio fundacional, nosotros, esta colonia donde habitamos es una colonia de migrantes, por eso nos decían el barrio de San Luisito, porque esa colonia, ese barrio lo fundó gente de San Luis Potosí, de muchos otros lugares, pero principalmente de San Luis Potosí, y por eso se le quedó el apodo, el barrio de San Luisito, porque fue fundada por gente de inmigrante que venía a trabajar a Monterrey, que venía a trabajar, hacer el trabajo rudo, hacer la obra, hacer todo el trabajo pesado que la gente de Monterrey no sabía o no podía hacer. Nuestra colonia, geográficamente, está el centro de Monterrey, nos separa un río, que es el río Santa Catarina, brincas el río o brincas el charco, como decimos, y entras a nuestra colonia, atrás de nosotros está un cerro, o sea, nuestra colonia está entre la falda del cerro y el cerro, entonces estamos así como que aisladitos. Nosotros decimos que hace más de 100 años, cuando nuestros abuelos llegaron a fundar ese barrio, pues los echaron detrás del río, como dijeron, bueno, en ese entonces, digamos la burguesía o la gente de dinero de esa época, pues vivía en el centro de Monterrey, entonces, pues qué hacían con los trabajadores, pues mira, allá donde cruza el río, allá váyanse para allá, donde no los podamos ver quizá con sus puercos y sus costumbres. Entonces, bueno, así es nuestro barrio, han pasado más de 100 años y ahora que quedamos pegados del centro, porque estamos a 5 minutos del centro de Monterrey, ah, otra vez les estorbamos, entonces ahora nos dicen, ¿saben qué? Ustedes estorban para el florecimiento económico de la ciudad, ¿por qué? Porque el centro de Monterrey ya lo están plagando de edificios, ya lo están queriendo convertir en turístico y entonces ellos voltean para un lado y dicen, no, pues con ganas, para acá está Garzazada y toda la zona sur, que ya es de clase más o menos, luego se van para el otro lado, está la zona de los hospitales privados y pues también está de buen ver, ¿no? Por así decir, pero voltean para enfrente y dicen, ay, pues está el río y están estos nacos. Entonces, ahí donde nosotros nos damos cuenta que les estorbamos otra vez, de hecho, un candidato que fue a nuestra colonia, que iba a ser candidato a la gubernatura, así tal cual, con esas palabras nos dijo, lo que pasa es que todas las avenidas en la ciudad tienen florecimiento económico para ambos lados, dijo, excepto Morón Esprieto, que es la que está con nosotros. Dice, ¿por qué? Porque de un lado está el río y pues no puedes hacer nada y del otro lado están ustedes. Así con esas palabras nos lo dijo. Entonces, bueno, esa es la situación por la que estamos pasando a grandes rasgos, hay tres proyectos, cuatro proyectos que nos quieren hacer, estamos fritos porque por… nosotros decimos de broma, avientan la pirinola y donde la avienten cae, o sea, nos toca. Entonces, hay un proyecto que recientemente hemos detenido que se llama la interconexión vial. Como les comentaba, mi colonia es la parte baja del cerro, el cerro, atrás del cerro, ya no es Monterrey, atrás del cerro es el municipio de San Pedro Garza García, es el municipio más rico de toda América Latina. Y ahí, justo atrás de nosotros, hay dos zonas comerciales que aparte son las zonas comerciales que ahorita están dándole mucho auge, que es la zona comercial de Valle Oriente y la zona comercial de… no… ay, se me fue… no, no es San Jerónimo, es este… pero es un San Agustín. Esas dos zonas comerciales son de mucho auge ahorita en Monterrey, de tanto de inmobiliaria, tanto de centro comercial, de plazas comerciales. Entonces, atrás de nuestro cerro está eso. Entonces, ahora que la gente de San Pedro ya no cabe, bueno, ellos dicen que ya no caben, pero insistimos, hay muchos edificios que están vacíos, nos querían atravesar una avenida de ocho carriles a través del cerro, de nuestro cerro, obviamente iba a haber desplazados vecinos que actualmente ahorita viven en el cerro y pues terminar de darle en la madre a lo poquito verde que nos queda. Entonces, ese es un primer proyecto. El segundo proyecto es una cruz que quieren hacer en el lado poniente, que es hacia el lado de San Agustín, que atrás está el área comercial de San Agustín. Ahí quieren hacer una cruz de 170 metros, de 17 kilómetros para arriba, así a lo alto. ¿Con qué propósito? Hasta ahorita no nos han sabido decir el propósito real, real, un propósito real de eso. Todavía de la interconexión, bueno, pues ahí se la barren y dicen que porque se ocupa, que pasar y que los carros y la chingada. De la cruz, no un propósito real, no se ha dicho. Se ha tratado de convencer a la gente diciéndole que además van a poner como centro comunitario para que la gente aprenda cosas y todo eso, pero nosotros hemos platicado con los vecinos y les decimos, mira, comprendamos una cosa, esto es una cuestión turística de turismo religioso y aquí nosotros no cabemos. A los vecinos les han dicho que no va a haber desplazados, pero no es cierto. Hemos platicado nosotros con algunas personas de confianza que han estado dentro del proyecto y dicen, por supuesto que va a haber desplazados, va a haber 80 desplazados seguros, más los que obviamente se vayan dando, porque ahí va a aumentar la plusvalía y solitos se van a tener que ir. Otra cosa grave de ese proyecto de la cruz es que el gobierno del estado le cedió a la empresa, al fideicomiso que está pretendiendo hacer este proyecto, le cedió por cinco años un tanque de agua que ahorita está en función y abastece a nuestras colonias. Eso no te lo dicen, ¿verdad? O sea, eso uno lo tiene que andar escarbando y hurgando en los diarios oficiales y para darte cuenta de toda la trampa que trae todo eso, ¿no? Y bueno, y estas dos obras en realidad están en un marco que en Monterrey están llamando los distritos urbanos. A nosotros en realidad nos quieren distritar, nos quieren hacer el distrito urbano independencia. ¿Qué es un distrito urbano en Monterrey? Pues es práctica, miren, en pocas palabras es cambiar de élite, o sea que un territorio, una colonia, con el pretexto de que las colonias viejas se están deshabitando, dicen vamos a meter aquí, a cambiar el uso de suelo, vamos a que se permitan los edificios, que se permitan los centros comerciales y recibir a personas de otra posición económica que puedan habitar estos territorios. Así como nos dijo ese candidato, que pues ustedes se estorban básicamente, ¿no? Entonces ese es un distrito urbano. En Monterrey ya hay varios distritos funcionando. Está el distrito TEC, que en su momento también lo instauraron con trampas y ahorita los vecinos del distrito TEC, toda la gente que es vecina de ahí, que estamos hablando que es gente de clase media, ellos ya lo están padeciendo y ya también se están organizando porque no están de acuerdo. Pero bueno, digamos, ahí ya entraron, ya empezaron, ya está muy avanzado, ¿no? Esos son los distritos urbanos, eso es lo que está pasando en Monterrey. Entonces, bueno, el siguiente punto que quería comentar es cómo nos es… Ah, bueno, ahorita como decía el compañero de aquí de Nayarit, pues estamos bien conscientes de que estamos luchando contra las empresas más poderosas de Monterrey, incluso de México. Sí sabemos que nos estamos así enfrentando y pues no crean, sí, da un poco de miedo a veces porque pues es Emex, es FEMSA, son los principales inversionistas, ¿no? De hecho, comentábamos en una de las mesas que nosotros, la verdad, no hicimos gran festejo cuando se paró el proyecto de interconexión, ¿saben por qué? Porque sabemos que los hermanos Garza Mercado tienen inversiones en Campeche y tienen inversiones en Quintana Roo. Entonces, nosotros pensamos que en realidad, que ellos son unos de los principales inversionistas también, decimos, mira, ellos han de haber dejado, se han de haber dejado ganar, han de haber dicho, mira, pierde esta batallilla chiquilla en Monterrey que al cabo que vamos sobre la grande, que es el Tren Maya. Entonces, eso también hay que, lo comentábamos, que hay que tener conciencia todos, ver dónde andan los inversionistas, los capitales andan repartidos en todo México y son los mismos. Entonces, pues sí, sí estamos conscientes de que, pues son los grandes, ¿no? Es FEMSA y CEMEX son estos fulanos que tienen una inversión inmobiliaria en todo México. Y bueno, la forma en cómo nos organizamos, pues esta lucha que llevamos tiene ya más de tres años. Nos organizamos, pues igual como asamblea. Inicialmente las asambleas eran muy numerosas, llegaban a 300 vecinos, quizá por la efervescencia, de que no sabíamos qué estaba pasando. Conforme ha pasado el tiempo, pues se han reducido considerablemente al 10% de lo que iniciamos, pero son personas que son activas, que han estado informando y pues como quiera nosotros seguimos haciendo sesión, sesión y pues la misión que lleva cada vecino que va a la Junta es informar a sus otros vecinos y hacer de esto un movimiento también, porque también comentábamos que bueno, en la ciudad es un poco más difícil para organizarte en asamblea, pero en movimiento, pues claro que sí, ¿verdad? Porque al menos todos en mi colonia ya tenemos bien consciente qué es lo que está pasando y cómo podemos echarlo para atrás, ¿verdad? Bueno, hicimos cuatro principios cuando nos empezamos a organizar, precisamente aprovechando esas reuniones tan grandes. En ese entonces, nosotras no éramos ni siquiera voceras, eran otros compañeros que empezaron y ahorita nos ha tocado a nosotros estar, pues digamos, representando con la voz a nuestros vecinos. Entonces, pero sí, recordamos muy bien y tenemos esos principios muy claros cuando empezamos. Lo primero que dijimos es sin partidos políticos, sin políticos independientes, porque luego allá en Nuevo León se puso de moda los independientes, y sin políticos en funciones, porque luego también se te acerca el diputado y te dice que te ayuda y que no sé qué y son puras mentiras. Entonces, sin políticos, sin religiones, o sea, sin iglesias de ningún tipo, ni católica, ni cristiana, aunque reconocemos que nuestro barrio es claramente católico, pero pues una cosa es la fe, como se ha dicho aquí, hasta el cansancio, y otra cosa es la institución. La tercera es que todos valemos igual, en mi colonia, como en muchas colonias, hay gente que está en posesión, gente que no tiene papeles, y dijimos aquí se va a pelear por todos, por el que tiene papel, por el que no tiene papel, por el que paga renta, incluso porque si paga renta y vive aquí es porque le gusta el estilo de vida que se vive aquí. Y bueno, que haya unión entre todos los vecinos, entre allá le decimos los de arriba y los de abajo, pues entendiendo que los de arriba son los del cerro, los de abajo, pues los que vivimos abajo, en la falda del cerro, los del oriente y los del poniente, porque nuestra colonia es de más de 180 hectáreas, nosotros decimos que fácil es un municipio, somos 55 mil almas, más de 180 hectáreas, creo que es un buen pedazo. Y pues bueno, les comentaba lo de la asamblea y pues el movimiento, hasta ahorita hemos hecho acciones legales, pero muchas, muchas acciones de resistencia, sobre todo, porque nosotros pensamos que también eso es más importante que la acción legal, es las acciones de resistencia, irles a cerrar una calle, que es lo que más les duele en Monterrey, que les parece una avenida, se quedan calvos, entonces ir a pararles la calle, pararles la avenida, hacer manifestaciones, y bueno, todo ese tipo de acciones legales, seguir comunicando a los vecinos lo que está pasando. Y pues bueno, nuestra lucha, así en resumidas cuentas, pues va por los derechos humanos, por el derecho a la ciudad, que le comentamos a los mismos vecinos, y por la ecología también, porque es de lo poco último que queda, nuestros barrios, los barrios es uno de los más, con más árboles, que tiene ahí la colonia, y no tenemos tampoco ningún parque, esa es la ironía, también, y bueno, no sé qué, pues ni modo, no me dio chance, bueno, qué me queda decirles, hay mucho que decir, hay mucho que decir, nada más que lo único que quiero aprovechar el tiempo, porque no quiero robarles a nadie su tiempo, es que el lema de la colonia de nosotros es, nadie nos vamos, todos nos quedamos, y así gritábamos el día de la marcha, y los hicimos temblar, a nosotros los pobres, nadie nos va a venir a pisotear, ¿por qué? Porque nosotros la riqueza la llevamos en el corazón, no en el bolsillo, decían que porque era un barrio de rateros, ¿cuál es la diferencia? Porque tú gobernador, porque tú alcalde, traes traje y corbata, pero te aseguro que eres más ratero, que ese jodido que no trae zapatos, ¿sí? Entonces, la INDEP no está en venta. Muchas gracias por escucharnos, y la verdad les quiero agradecer por todo el calor familiar que sentimos en el tiempo que estuvimos aquí, y de Monterrey, los compañeros les mandan un saludo, y cuando quieran ir a Monterrey, ahí tienen su casa, su colonia independencia, ¿sí? Gracias. Gracias.